Buenas tardes, ante todo, yo soy el pastor Manuel Osuna, de Clamora en el Barrio, la iglesia. Estamos representando esta ciudad porque somos de varios países de este ministerio, que hace 50 años que fue fundado por un pastor que salió de las drogas y pudo dar a conocer que el drogadito sí cambia. Entonces, nosotros queremos hacer un trabajo en esta ciudad de Saldo, pertenecemos a esta ciudad y queremos hacer un trabajo para la sociedad. Una gran necesidad y un gran problema que es la droga hoy en día. El testimonio de nosotros es que hemos tenido un hijo nueve años en las drogas y Dios lo ha podido rescatar. Entonces, a través de él quedamos nosotros enganchados, con una carga por esta ciudad. No solamente por esta ciudad, pero primero comencemos por casa. Quedamos con esta carga hace ocho años y nos han levantado como pastor para que tomáramos esta ciudad, así en una palabra, en este lugar que nos corresponde. Para toda aquella persona que necesita, nosotros sabemos lo que es tener un drogadito en la casa, sabemos el sufrimiento y el problema que es en la familia. Un drogadito descompagina a toda la familia y es un tremendo problema. Entonces, como nosotros lo hemos vivido, lo hemos sufrido, pero al final lo hemos vencido. Y eso es lo que queremos transmitirle a esta sociedad de Salto, ¿no? Que todo aquel que tenga un problema, mire, yo le digo al hermano que me está escuchando, a la hermana que me está escuchando, a la familia, al matrimonio, con mi esposa, acá tengo unas hermanas, los que nos siguen, que nosotros queremos que vengan los enfermos terminales acá, para que Dios se glorifique en ellos. Porque si no hay una necesidad terminal, el corazón no está dispuesto a abrirse para Dios. Y eso es lo que queremos hacer, ¿no? Quizá en este lugar donde se divirtió tanta gente en el mundo a su deleite, ¿no? Quizá hubo boliche, quizá hubo gente que también se perdió acá. Bueno, hoy te invito para que te encuentres donde te perdiste. Este es el lugar y Jesucristo lo espera. No somos nosotros, somos una herramienta en las manos de Dios. Así que estamos a disposición de la sociedad de Salto, abiertos los teléfonos que después vamos a dar a conocer, y a todas horas y a la hora que sea, esta va a ser una iglesia abierta a las 24 horas, para la comunidad, para atender a toda persona que necesite. Yo soy la esposa de Manuel, el pastor, ¿no?, de la iglesia, y quería invitar a toda la familia, a todas las mamás, a los papás, que tengan un chico con problema en adicción, que este ministerio tiene el logo por una familia unida y un país sin drogas, ¿no? Y bueno, quería invitar a las mamás para que vengan a buscar esa noche el milagro, que Dios va a ser el milagro en su vida, de sus hijos y de la familia.